bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en avenida de los poetas 100 en santa fe cuajimalpa en cuajimalpa de morelos en la ciudad de méxico la propiedad tiene 472 metros cuadrados total 500 metros cuadrados de construcción 3 recámaras 3 baños completos 5 estacionamientos un medio baño cinco años de antigüedad acogedora casa dentro de cumbre santa fe muy iluminada 3 recámaras con vestidor y baño completo con acceso al balcón sala comedor cocina amplia salón familiar baño de visitas bodega cuarto de servicio cuarto de lavado hermoso jardín con asador cinco lugares de estacionamiento amenidades cafetería gimnasio asadores jardines con juegos para niños canchas de padel y tenis salones de usos múltiples alberca techada y al aire libre salón de belleza ludoteca salón de jóvenes el precio de venta es de 37 millones de pesos mexicanos una cuota de mantenimiento de nueve mil quinientos cuarenta y dos pesos mexicanos para más información al más 521 552 987 662 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos